La tarde del 21 de noviembre, día en que la iglesia celebra la memoria de presentación de la bienaventurada Virgen María, los misioneros consagrados del Santísimo Salvador llevaron a cabo una ceremonia de votos temporales en la capilla Nuestra Señora de Logurdes de la comarca Lamora en Chinandela. La Santa Eucaristía estuvo presidida por Fray Marvin Guillén de la Orden Franciscana Menor, quien fue nombrado recientemente como encargado de la vida consagrada para la diócesis de León y concelebrada por Fray Giorgio Pitalis de la Orden de Predicadores y Sacerdotes Consagrados del Santísimo Salvador. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron, Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. En Jerusalén, te echado de hermosura, el Señor se ha manifestado. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, concentró en la ciudad, lloró por ella y exclamó, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, que sí te harán y te atacarán por todas partes y te abrazarán. Posterior a la proclamación del Santo Evangelio, los candidatos fueron presentados ante su superior, el Padre Ezequiel Buenfil Batum. Amadísimo Hijo en Cristo, que pides a Dios y a su Santa Iglesia, pido la misericordia de Dios y la gracia de amarle perfectamente con los misioneros consagrados del Santísimo Salvador. En su homilía, Fray Marvin hizo énfasis en que la profesión de los votos se hace en la Iglesia y para la Iglesia, poniéndolo al servicio del pueblo de Dios. Los votos se hacen en la Iglesia y se ponen al servicio de la Iglesia. Entonces, esto lo debemos de tener bien claro, se hace en la Iglesia y para la Iglesia. Y se hace con la finalidad de, según el carisma, ponerlo al servicio de la Iglesia. Y lo primero que puedo ciertamente decirles a ustedes, a la luz de la Palabra, es para edificar la Iglesia. Como todos los carismos. Postrados de rodillas, ante el altar del Señor y la feligresía, como testigos, los tres jóvenes, uno de ellos de origen mexicano, profesaron los votos de castidad, pobreza y obediencia, recibiendo así de manos de su superior las insignias de profesión. Yo, hermano José Francisco. Yo, hermano José Benito. Yo, hermano Axel, guiado por tu santo espíritu, quiero consagrarme enteramente a ti, imitando a Jesucristo, tu Hijo, salvador del mundo. Hermano Francisco, recibe el crucifijo para que contemples el amor que Jesús te tiene y para que le des a conocer a los demás. Dios me libre de que yo me gloríe, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Reciban, hermanos, estas constituciones y estatutos de los misioneros consagrados del Santísimo Salvador como camino auténtico de santidad. Edítenla hasta que sea la parte suya, pues en ella están las enseñanzas de nuestro Padre San Alfonso que les habrán de guiar en el camino de la perfección. Recibe, hermano Axel, este anillo de matrimonio para que seas alegre y eficaz testigo de las nupcias eternas del Cordero de Dios con su esposa sin mansilla, la iglesia que nació de su costado en el Calvario. He encontrado al que mi corazón buscaba, lo aprisionaré con mi amor y no lo soltaré. Los misioneros consagrados del Santísimo Salvador con carisma contemplativo misionero continúan sirviendo en esta diócesis que peregrina en León y Chinandega y mucho más allá donde han sido llamados. Actualmente en Nicaragua trece jóvenes viven su etapa de votos temporales para posteriormente cuando sus superiores lo estimen sean aptos a consagrarse perpetuamente a Dios. informó Glenda Cepeda Gracias. Gracias. Gracias.